Queridos amigos, buenas tardes. Nos hemos allegado al barrio de San Fermín. Esto pertenece a Orcasur, pero es el barrio de San Fermín, Madrid. Nos han llamado una familia preocupada, muy preocupada, por su mascota, Thor. Es un American Stanford Terrier, precioso, negro, ya lo verán en vídeo. Pobrecito, está desequilibrado, tiene problemas. Ha habido una crianza un poco, pues, muy mimada, muy consentida. Y los perros, como ya saben, cuanto más amor humano le damos, peor. El perro va al revés que el ser humano. Por eso son animales, ¿verdad? Bien, no estoy diciendo que sean malos, no. Están desequilibrados por la poca falta de información que tienen los dueños hacia los perros. Nada más. Queridos amigos, vamos a hablar con la familia, que nos narren un poquito de cómo está su mascota. Realmente, dónde han visto la publicidad. En fin, que nos detallen un poquito cómo está Thor. Vamos a empezar a hablar con la señora de la casa, Marina, que nos explique un poquito qué es lo que opina ella de cómo está su perro. Vamos a hablar. Gracias. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Encantado. Háblanos un poquito de cómo está Thor. ¿Cómo lo ves? Pues, lo veo desequilibrado. Es verdad, porque he mimado mucho. Lo he mimado desde la infancia, desde los tres meses, cuando llegó a casa. Pues, dándole mucho cariño, mucho amor, pensando que cuando más le des amor, te va a respetar más, te va a querer más. Pero no fue así. Ahora, cuando tiene ya dos años, está totalmente fuera de sí. No hace caso a nadie. Pues, es muy difícil ir a tratar con él. Muy bien. Actualmente. Esto, te voy a hacer una pregunta. En la calle, ¿qué tal está con otros perros? ¿Cómo se lleva? ¿Se lleva bien con los perros? ¿Cómo es? Depende. Con algunos, muy mal. Con otros, de su raza, ya va bien. Juegan con ellos, pero con otros no. Pero, en general, pues, regular. Regular. Se tira mucho de la correa y es muy difícil con él. Muy bien. Vamos a hablar con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Encantado. Háblanos un poquito. Tú que eres el que bajas al perro con... a la calle, a Thor. Háblanos un poquito. ¿Cómo es? Acabo de decir mi mujer que queremos mucho, pero no solo sabemos cómo debemos educar o cómo hacer las cosas con él. Entonces, en la calle ahora es de verdad que es un desastre porque no puedo, casi no puedo pasar con él porque tiene mucha fuerza y me tira, tira, va donde sea, donde da la gana. Entonces, yo voy detrás de él y... muy complicado, muy complicado y pasar con él es como un castigo ahora. Muy bien. No disfruto ni yo ni perro. No responde, no te responde bien. No, no me responde y es como un castigo para mí pasar con él ahora. Lo entiendo, lo entiendo. Esto... vamos a hablar un poquito con Eugenio. ¿Cómo estás, Eugenio? Encantado. Hola. Háblanos un poquito de cómo tu perro lo ves tú realmente de cómo está. Cuéntanos un poquito. Sinceramente. Es un perro muy nervioso. Muy nervioso. Le cuesta estar en los sitios y cuesta controlarlo. No hay manera, por ejemplo, cuando vas con él, de hacerle que pare antes de cruzar la carretera. Él siempre sale, él no se da cuenta que es carretera o acera, le da igual. Si le sueltas, pues para que vuelva es una lotería. A lo mejor si te toca y vuelve, bien. A lo mejor si no quiere, no le apetece, pues nada, dos horas te quedas esperando. En el coche llora también. Cuando lo intento llevar de un barrio a otro, de una casa a otra, pues llora en el coche. Está como nervioso siempre, con miedo. Háblanos un poquito. ¿Dónde visteis...? ¿Cómo os pusisteis en contacto conmigo? ¿Cómo fue esto? Pues subimos la publicidad en una clínica veterinaria. ¿Cuál es? Podíais... Los Ángeles, ¿no? Ah, vale. Esta clínica que sale en la televisión. Sí, ciudad. Clínica de Los Ángeles. Desde aquí aprovecho para saludar a la clínica de Los Ángeles, en nombre de Brucán, de habernos solicitado y ayudado, haber puesto nuestra publicidad dentro, para que esta familia haya podido contactar con nosotros. Desde aquí, Brucán se siente orgulloso de estas personas que hacen esta gran labor de ayuda a los animales, unos grandes veterinarios, y así haya una armonía en conjunto del ser humano. Cuéntanos un poquito, Alejandro, cara a los perros. ¿Ha tenido alguna pelea? ¿Se han peleado? ¿Ha habido problemas? Cuéntanos. No, pero vale. No dejo que pelea, pero cuesta mucho. Yo, si encuentro otro perro, pues me cuenta mucho de sujetarlo y eso, que... No te respeta realmente, como... No, es que no respeta a nadie, porque es que no me oye, no da ni caso ni nada. Solo con la fuerza, si puedo, tiro como puedo, que puedo. Y como no cruza con otro perro, o que no encuentra otro perro, pues es bastante complicado. Es complicado. Muy bien, vamos a ver. ¿Me permites, Eugenio? Muchas gracias. Ya lo han escuchado, queridos amigos, una familia preocupada. Es complicado, realmente lo que ellos tres dicen, es complicado. Vamos a ayudar a esta familia, vamos a ayudar a Thor, realmente, a equilibrarlo, a que tengan calidad de vida esta familia, a que puedan disfrutar de su perro, tanto en el interior como en el exterior, dentro de un coche, en cualquier sitio, en una terraza, tomando una cerveza este verano, que no tire cuando vengan otros perros. En fin, que realmente esté tranquilo, que viva tranquilo. Brucán, realmente, hace un trabajo de categoría, señores. ¿Qué es esto? Esto es un dosier, queridos amigos, que Brucán regala a nuestros clientes, de cómo tienen que interactuar con sus mascotas. Porque, realmente, las cosas se olvidan cuando se dicen, realmente, yo paso un dosier informativo para que estas personas, mis futuros clientes, sepan en cualquier momento qué les he dicho por si se le ha olvidado algo, cuando yo ya me haya marchado. Les comento, son de cuatro a cinco días, una terapia de una hora y cuarto, más o menos, en el domicilio, totalmente garantizado, y lo más importante, que vamos a domicilio, sí, a domicilio para que el cliente no se desplace, y lo hagamos todo en conjunto, en casa, todos juntos. La unión hace la fuerza. Para ver mis vídeos, pónganse en contacto con YouTube, el link NUPECADO1971, o bien llamando al teléfono 633-6930-09. Queridos amigos, les dejo con este inciso de vídeo, que tenemos mucho trabajo con nuestro amigo Thor. Hasta pronto amigos, y muchas gracias, desde aquí me despido, San Fermín, Madrid. Gracias, adiós.